hola hola mis amores bienvenidas y bienvenidos una vez más a este su canal Lenny contigo muchas gracias por estar aquí nuevamente y darle play a este vídeo a las nuevas bienvenidas y a todas un beso y un abrazo mis amores el día de hoy vengo con dos manualidades para decorar en mi cocina dos ideas fáciles sencillas y económicas de hacer pero no vengo sola el día de hoy vengo con mi amiga Connie del canal Connie Maradiaga muchas de ustedes a lo mejor lo conocen pero si hay alguna persona aquí que no la conozca las invito a que vayan por su canal porque ella hace unas ideas preciosas a continuación voy a dejar a Connie para que ella se presente con ustedes hola a todas como están yo soy Connie muchísimo gusto es un placer saludarlas muchísimas gracias a Lenny por darme un espacio de presentarme con ustedes aquí en su canal y mis amores mi canal es de manualidades tanto glan rústicas o también con reciclaje espero que les guste y después cito que terminen de ver el vídeo de mi amiga Lenny pues yo las invito a mi canal y que vean todo mi contenido lo que yo les ofrezco y si les gusta pues regálenme un like y si les gustó muchísimo pues suscríbanse que van a ser más que bienvenidas y ahora sí mis amores pues las dejo con Lenny y las espero en mi canal bye y bueno ya que conocieron a mi amiga Connie las dejo para que disfruten el vídeo y después que terminen de ver mi vídeo les pido por favor que vayan por su canal si aún no la conocen y si la conocen también vayan a apoyarla mis amores sin más nada que decir empecemos con las manualidades del día de hoy y para esta manualidad vamos a necesitar un platito un envase un florero unas flores esto que es opcional un reno de la tienda del dólar este era de color champán y yo lo pinté de rose gold y este lo vamos a usar así en dos ya lo estuve despegando vamos a utilizar esta vela que también es de la tienda del dólar y esta arenita que la voy a utilizar en forma de nieve ya eso yo lo tenía de hace mucho que lo había utilizado y por supuesto la protagonista de mis vídeos que es esta cinta metálica y que ya ustedes saben que siempre la he estado utilizando y les voy a dejar en la cajita de información donde la pueden comprar porque bastante que vale la pena comprarlo mis amores y tienen diferentes colores y simplemente solamente voy a estar pegando este envase al platito la vela la vamos a estar decorando con esta cinta y simplemente la voy a estar midiendo y cortando y vamos a necesitar dos pedazos iguales eso es todo miren qué bella quedó la vela y ahora la vamos a pegar ya le estuve poniendo ahí el envase el candelabro no sé por qué sigo diciendo envase y le voy a pegar la vela en el centro luego le voy a poner los venados los renos que en realidad es uno pero lo dividí en dos y miren qué bonito se ve ahora le voy a estar poniendo esta arena para que parezca que es nieve y me salió como muy poquita pero o la dejo así o voy y compro más no sé creo que lo voy a dejar así porque total no hay que estar gastando luego le voy a decorar un poco aquí y solamente le voy a estar poniendo estas flores y eso es todo así y ahora le voy a poner una cinta aquí en la parte de arriba y a lo mejor una en la parte de abajo pero no estoy segura de esa miren díganme ustedes si le pongo una aquí debajo también por ahora le voy a poner aquí arriba y así quedó mi centro de mesa también le puse una tirita de brillo ahí en el platito y así quedó sencilla y bonita díganme qué les parece la vela yo la voy a estar prendiendo pero para que se vea bonito eso no huele ni nada pero se va a ver bonito aprendidos de deberán yo de yo y esta es una corona muy sencilla muy fácil de hacer, muy rápido yo sé que ya ustedes han visto por ahí más o menos, pero como yo la quiero hacer para mí, pues la van a ver de nuevo, a lo mejor yo la decoré diferente o a lo mejor ya ustedes la han visto, no sé pero eso es lo que vamos a hacer y simplemente como todo lo vamos a estar enrollando y como pueden ver la cinta no me alcanzó para cubrirlo entero, pero eso no hay problema porque le voy a estar poniendo este pedacito de toalla que me sobró de otro proyecto y se lo voy a estar poniendo ahí en el medio para que parezca nieve y ahora la troquita que era roja y claro que no me va a combinar a mí la estuve desarmando y pintando miren el arbolito le pinté las bolitas que eran rojas el letrero también y el carrito por igual porque ya ustedes saben que yo estaba loca con este carrito pues no lo pude usar rojo lo pinté simplemente lo voy a estar pegando aquí para que parezca que está en la nieve y cargando el arbolito se lo voy a pegar de nuevo ahí así y ahí parece como que va en la nieve el carrito y ahora le vamos a hacer un lazo que nunca he hecho un lazo pero vamos a ver como va a quedar este ¡Gracias! 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 pero no me gusta que se le ve aquí las líneas entonces ya ustedes saben con que yo lo voy a tapar con una línea de brillo porque no hay más nada ¡Gracias! ¡Gracias! y le voy a poner esta flor encima y así fue como quedó no quedó tan mal la flor el lazo no me quedó muy bien porque yo no sé hacer lazo pero bastante bien me quedó para hacer el primero ¡Gracias! 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 no sé voy a tener que mirar algún tutorial por ahí para aprender a hacer lazos y este fue el resultado mis amores el lazo no es de lo más perfecto pero tampoco está tan mal díganme ¿qué les pareció mi corona? mis amores no olviden de pasar por el canal de Connie nos vemos en el próximo video muchas gracias y que tengan un buen día ¡Las quiero! ¡Mua! ¡Bye!